¡Venga, venga muchachos! ¡Vamos! ¿Están corriendo el sonido? ¡Ahora sí, corre! Cámara... ¡Corriendo! ¿Uno crees como uno? ¡Vamos, prevenido, silencio y... ¡Acción! El camino al recorrer Es futuro lleno de esperanza Y no pensamos detener Cada mano que se une a nuestra alianza Y lo que buscamos es de ti aprender Somos una nueva alianza Nuestra fuerza está en la libertad Somos una nueva alianza Siempre aliados, aliados de verdad La confianza en nuestros pasos Para así poder lograr Un mejor mañana lleno de felicidad La confianza da el respeto Y el respeto da la paz Esta tierra que recorro Tiene amor, amor y voluntad Vamos defendiendo siempre la verdad Somos una nueva alianza Nuestra fuerza está en la libertad Somos una nueva alianza Siempre aliados, aliados de verdad ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Construiremos con esmero Un futuro, un mejor lugar Esta nueva alianza es Contigo está el final Somos una nueva alianza Nuestra fuerza está en la libertad Somos una nueva alianza Siempre aliados, aliados de verdad Somos nueva alianza Somos aliados de verdad Somos nueva alianza Somos una nueva alianza La nueva alianza La nueva alianza es contigo ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Bien!